Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Disho, hoy os trago novedades del Captain Tsubasa Ace Tenemos un nuevo banner, llega Matsuyama, llega también Nita, tenemos los dos Así que vamos a hacer un pequeño análisis del banner y de que tal son los dos Los dos son buenísimos, obviamente Nita viene bastante bien, sobre todo si tienes los tickets dorados Por ejemplo, o sea los tickets de rojos quería decir Y Matsuyama pues viene con los tickets dorados y está bastante complicado conseguirlo Entonces Nita va a durar hasta el 25, va a durar 10 días, es muy bueno, a mi me parece que merece la pena Con los eventos y tal, bueno también nos han dado alguna cosa, el registro mensual, tenemos los dos de Ken Nos van a dar algún ticket de oro, los tickets de oro pues bueno, al final merece la pena ir guardándotelos cuando tengas todos Para rascar, yo estaba lanzando en la parte de Tsubasa pues porque me parecía que era muy bueno Y aquí tenemos, uno es Matsuyama, aquí le ponen la foto, está bastante guay ¿Cómo va Matsuyama? Tienes que echar 80 veces para que te toque, dura 17 días O sea 9 días, perdón Y vista del contenido pues al final ese ser es Matsuyama con un 0,5 Y no vienen ni Tsubasa ni el resto, o sea el resto no vienen, así que complicado Que te toque, no lo entiendo por qué no vienen Pero bueno, Misaki y tal si que están, 0,5 Bueno, luego tenemos a Anitta Que Anitta también está bastante bien, tienes que lanzar 100 veces para que te toque Y es un 0,5 y luego están pues Misaki, Sano, Urabe, Takeshi Lo que no entiendo es que no hayan metido en el otro banner a... Lo que no entiendo es que hayan metido en el otro banner a Tsubasa, por ejemplo Entonces vamos a analizar a los jugadores Aunque pues miradlos, tenemos que venir aquí A la platilla y Matsuyama es Dios O sea, Matsuyama es muy bueno, es medio centro, tenemos aquí Matsuyama, bueno La entrada del cóndor, el tiro del cóndor, ya sabéis O sea, es muy bueno Tiene muy buenas stats Si nos vamos al juego de estrellas nos podemos ver un poquito O sea, ahora mismo estaría Matsuyama Que bueno, de atributos vemos que va bastante fuerte en muchas cosas Sus puntos fuertes son la defensa, la organización Y luego sus tácticas Al final tiene el tiro del cóndor Matsuyama realiza el tiro del cóndor de esa parte O sea, lanza desde lejos Le aumenta la fuerza El efecto aumenta por la fuerza estratégica En un 10% El poder de tiro es afectado por el tiro y la velocidad Es de velocidad Luego Matsuyama tiene, aparte del tiro del cóndor El giro y el volteo relámpago Es un reatito Al final, pues bueno, es un reat, está bastante bien Tiene el pase corto En la recuperación del furano Se lanza un pase y agrega una capa de fuerza estratégica Aumenta el éxito del pase corto En uno Hace que tus compañeros también sean bastante buenos Viene con la entrada del cóndor No sé por qué le ponen el cóndor, sería el águila Y luego la lucha contra la nieve es la pasiva La última que tiene que es Con las habilidades expertas que han adquirido Difícil Matsuyama siempre a banda Con el balón Con calma De costa avalancha Aumenta el regate pasivo Y el robo y tal Es muy bueno O sea, merece bastante la pena Y luego tenemos a Anita Anita también está bastante bien Para ser de estos Pues bueno, tiro, velocidad y regate O sea, es puro delantero Hay que ponerle y ya está Está bastante guay Primero viene con el tiro del halcón Sunita realiza un ataque rápido Un levantamiento rápido de pierna Y tira con el balón aéreo Le da al tiro y la velocidad O sea, al final también es de velocidad El ataque del halcón Que es un posicionamiento Después de recibir un pase de balón medio-alto Sunita tira un balón aéreo de alta velocidad Como un halcón Pues bueno, tendría una volea Está bastante guay Viene con la caza del halcón también Sunita regata con calma Y salta sobre los defensores La tasa de éxito del regate Se ha afectado en un 100% Por el regate Por el atributo de regate Lo hace más o menos Ya veis que la zona mejor zona Es en el área Y luego viene con la ferocidad del halcón Sunita está fuertemente Comprometido con anotar Cada vez que pierde un enfrentamiento De posición o falla un tiro Agrega una capa de ferocidad Durante 20 segundos Con un máximo de dos capas La capa, bueno Le ayuda a conseguir más stats de tiro Y así está bastante bien Luego las garras del halcón Sunita se mueve como Sunita se mueve como un halcón Cazando siempre listo para desplegar las garras Después de recibir el balón Durante tres segundos Aumenta el atributo de protección O sea, lo mejor de Nita es Pasársela delante de la portería Y que el tío lance Básicamente O sea, pasársela rápido Delante de la portería Y que el tío lance Así que nada Vamos a lanzar Por el Nita Vamos a ver si tenemos suerte Nos toca alguno bueno Nada, aquí un mojón La verdad Vamos a meter No entiendo que no hayan metido Ni a Isizaki Por ejemplo En este banner O sea, que hayan metido Ni a Tsubasa Ni al otro No entiendo que tipo de pull Han hecho Pero bueno Vale Me va a comer un mojón Parece ser El masao este Madre mía Vamos a lanzar otra vez Sinji sanada Me quedan seis multis El Kishida Bueno, al menos le puedo hacer alguna habilidad Ojo Sano Bueno Vale Me viene bastante Bastante bien sano Hay que decirlo De una pa Perfecto Vamos a ver si nos toca Pues nada Al final Parece que vamos a ir Al Al piti gordo Un sorimachi Y Bueno Vamos a quedar sin Nita Al final A lo tonto Trece tickets Nos quedan Pues No se cuando se estoy al piti Realmente Nita Veinte Me quedan Me quedan veinte Para rascar Eh Bueno Decinueve Decinueve intentos Luego también están las gratis Así que voy a lanzar estas Venga Sigel Milagrosa Nada Ay puta Me he salido sin querer Por Matsuyama La verdad que yo creo que me haré un piti O sea Me ahorraré los tickets Lo que pasa es que es imposible Hablar tantos tickets Hasta que Hasta que venga alguno bueno Pero A ver Por su base pude echar Un par de multis Lo que pasa es que por su base Como se dice Gua que mojón Me ha tocado Por su base No se como decirlo Eh Estuve echando pues Todo lo que venía de la historia Y tal Y ahora ya no lo tengo Así que ahí voy a andar un poco más fastidiado Pero bueno Eh Yo la verdad que recomiendo Anita Me parece que está bastante bien Tiene buenas Eh Y cosas para Aumentar cuando Necesites algún delantero De primeras Yo la verdad que andaba bastante fastidiado Porque tenía el Oda Y así Y luego Sanon encima Pues para pasarla Creo que viene bastante bien Porque es bastante bueno Así que Bueno Si De tácticas Me viene bastante bien Y no se si me meterán En algún lado Algún Estoy mirando A ver si puedo rascar Algún ticket Más que lanzar Pero me da a mi Que va a ser que no Bueno Ahí tengo al menos Para subir al Ojo Y en eventos No me daban nada hoy No Este hacerlo Porque es importante El de Nada El evento Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Un placer Hasta la próxima Ahora Ahora ¡Gracias! ¡Gracias por ver!